Hoy es una fecha importante, tal vez no a un cale hondo en la opinión pública, por lo tanto tenemos que siempre trabajar para ir reforzando esta necesidad de vincular pasado histórico, colonial con el presente, ¿verdad? En primer lugar es la fecha del departamento de Maldado en su conjunto, porque a veces suele existir también alguna confusión y creer que es la fecha de la ciudad. Cuando esto fue propuesto, en aquel 2004, desde el momento en que se empezó a celebrar, por el entonces Edil Eduardo Linger, lo que se hizo fue buscar, mediante la investigación histórica, algún documento sobre el cual poder trabajar y que sirviera como dato cronológico a los efectos de individualizar una fecha que permitiera ser recogida como celebración de todo el departamento, más allá de las fechas individuales que cada ciudad de las que componen el territorio departamental puedan tener como aniversario particular, ¿verdad? Fruto de esa investigación que llevaron adelante la profesora María Díaz de Guerra, hoy fallecida, y los doctores Mario Escazo y Fernando Cairo. El resultado fue identificar un documento fechado el 19 de octubre de 1594 en el Palacio de San Lorenzo, esto es en España, donde el rey de la época, Felipe II, lo que hacía era sugerirle al gobernador de Asunción, Fernando de Zárate, la necesidad de poblar la isla de Maldonado, actual isla de Gorriti. Esa es la primera referencia que, por lo tanto, nominaba a lo que hoy es la isla y que después el nombre pasó a la costa firme y a la totalidad del territorio departamental. A partir de ese documento, que obviamente hacía referencia a la necesidad de que en la isla estuviera una población básicamente para ayudar en la operativa de navegación al rey de la Plata, para evitar los naufragios, también para impedir los ataques de los pueblos aborígenes que estaban en nuestra zona, en nuestra costa platense y atlántica. Y fundamentalmente también habría una razón geopolítica, ¿no? Que era reafirmar el dominio de estos territorios en el Imperio Español ante los avances permanentes del Imperio Portugués sobre esta zona, ya que los portugueses alegaban que la frontera natural de los dominios tenía que ser el cauce del río de la Plata. Bueno, todas esas circunstancias fueron las que se tomaron en cuenta para elaborar aquel documento y desde ahí en adelante, bueno, se empieza a nombrar a esta zona con el toponímico Maldonado. Maldonado